La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Me podrían explicar qué están haciendo ahorita? Estamos asegurando nuestro focote para que quede más o menos una distancia entre lata y lata de 10 centímetros ¿A qué altura debe de estar el péndulo? Más o menos Como a 8 centímetros de altura ¿Cuánto? 8 No es cierto, son 3 centímetros de altura De la distancia de la base al péndulo debe de haber 3 centímetros ¿Qué dije? El péndulo debe de estar a una altura de la base de 3 centímetros Hacia arriba de la base 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 de la Gracias. 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 ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? Fue unir, este, dos cables de cobre, para que, este, no buscan los electrones. Y en este caso, este va a ser la tierra, y este va a conducir los electrones que van a ser guiados por el papel aluminio, que va a estar pegado al editor. Bueno, ya sería pegar ese en el monitor y ponerle el cámara. Aquí los electrones van a viajar a través del papel aluminio que está pegado en la pantalla de la computadora, y se van a conectar estos cables al papel aluminio. Y, pues, los electrones, como ya dije, van a recorrer. Vamos a verlo. Gracias. 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 Gracias.